En esta video guía aprenderemos a crear una factura de forma manual y por imputación directa. Empecemos creando una factura de forma manual. Para ello, abriremos el programa e iremos a la sección de Propiedad Vertical. Una vez abierto el sistema, nos dirigiremos al menú horizontal superior y haremos clic en Gastos de Proveedores y luego en Facturas Proveedores. Para empezar una nueva factura, pinchamos en Nuevo. Esto nos abrirá una nueva pantalla. En la parte izquierda, tendremos un menú vertical. Entraremos directamente en la pestaña General, es decir, en la cabecera de la factura. Cuando accedamos a la ficha de la factura veremos que no tenemos número de la misma. La numeración se dará automáticamente por el sistema cuando guardemos la factura por primera vez. Vamos a comenzar por la parte superior de la factura. Primero indicaremos la empresa por la que vamos a registrarla y la fecha de la misma. Tengamos en cuenta que si informamos primero la finca, TAF ya nos rellenará la empresa a la que corresponde la factura de forma automática. Además, por defecto, la aplicación ya nos indica la fecha con el día actual. Si el usuario lo desea, esta fecha también es modificable. Después seleccionaremos el proveedor. Podemos escribir directamente el nombre del mismo, introducir el código si lo conocemos o utilizar la tecla F3 del teclado para seleccionarlo de una lista. Si nuestro proveedor aún no está dado de alta, podemos registrarlo desde el menú común, accediendo a proveedores o podemos hacer doble clic sobre el campo proveedor de la factura. Esto nos abrirá un nuevo registro. Si la factura pertenece a una póliza que tengamos configurada en la finca, podemos informar directamente el número de póliza. De este modo, la aplicación autocompletará el resto de datos según esté configurada la póliza y solo tendremos que informar dos cosas, el importe de la factura y su descripción. En caso de no pertenecer a una póliza, tendremos que informar el resto de datos de forma manual. Continuemos seleccionando la finca a la que pertenece esta factura. Luego rellenamos el campo Cliente. Es importante recordar que el cliente solo debe informarse en aquellos casos en los que hay más de un propietario en la finca y queremos imputar el gasto solo a uno de ellos. Si no informamos nada, la aplicación repartirá el gasto según los porcentajes de propiedad que se hayan indicado en la propia finca. El campo Origen Factura, se informa por defecto como empresa. Si esta factura es un gasto que ya ha pagado el propietario y queremos informarla para repercusión al inquilino o para registro fiscal, únicamente tendremos que cambiar el origen por propietario. A continuación, indicaremos el concepto de gasto. Igual que sucedía con proveedores, este concepto debe estar dado de alta en tablas previamente. Al seleccionar el concepto de gasto, se marcarán los checks del apartado derecho según lo que hayamos predefinido en su ficha. Igualmente, podemos manipular estos checks si es necesario como veremos un poco más adelante. La descripción debe precisar de qué es la factura con la que estamos trabajando. Además, esta descripción será la que aparezca por defecto en el modelo de liquidación que entregaremos al propietario. Si hemos informado una póliza, el sistema cargará la descripción que hayamos predefinido en la misma. Si no hemos informado póliza, el programa pondrá la misma descripción que tiene el concepto de gasto. Igualmente podemos modificarla de forma manual en cualquier momento. A continuación, informaremos cómo se debe repartir este gasto en nuestra finca. Podemos seleccionar un departamento en concreto o podemos repartirlo por un coeficiente de reparto. Para terminar con la parte superior de la cabecera de la factura, vamos a ver qué utilidad tiene cada una de las opciones que encontramos a la derecha. Si marcamos la opción liquidable, el gasto aparecerá en la siguiente liquidación del propietario una vez demos la factura como pagada. Si seleccionamos la opción IVA, el gasto aparecerá en el registro de IVA del propietario y por lo tanto se tendrá en cuenta en el cálculo de impuestos. Si incluimos la opción inversión, querrá decir que el gasto es una inversión de la vivienda y el sistema la tratará así en los impuestos correspondientes. La opción imputar en devengo, está ligada con el cheque liquidable. Como hemos comentado en ese punto, liquidable hace que el gasto se refleje en la liquidación del propietario cuando la factura se dé como pagada. Si además de liquidable marcamos la opción de vengo, el gasto aparecerá en la liquidación en el momento en que grabemos la factura, sin necesidad de que ésta esté pagada. Si marcamos la opción certificado renta, este gasto aparecerá en el modelo certificado de renta del propietario. Y por último, si marcamos la casilla de repercutible, el sistema entenderá que este gasto va a afectar de algún modo al inquilino. Al marcar este cheque, se activa el menú izquierdo Repercusión. Trataremos la repercusión con más detalle, un poco más adelante. Para finalizar el registro de nuestra factura, solo nos queda informar el importe de la misma en la parte inferior de la cabecera. Cuando hemos seleccionado el concepto de gasto en la parte superior, TAF ya nos ha insertado una línea con el mismo concepto para que indiquemos los importes. Si lo creemos necesario, podemos modificar el concepto. Seleccionaremos la línea e informaremos el importe base, IVA e IRPF. Con estos datos la aplicación ya nos calculará el importe total. Pulsaremos Guardar para grabar la información. Al guardar, también se nos abrirá una nueva línea en blanco por si necesitáramos incluir más conceptos. Esto puede pasar con las facturas de agua, las cuales tienen distintas bases de IVA. Grabaremos los cambios pulsando el botón del menú superior Guardar o Guardar y Salir si lo que queremos es cerrar esta pantalla. Al guardar ya dispondremos de nuestro número de factura. Si ahora nos seguimos moviendo por el menú vertical de la izquierda y vamos a Complementos, veremos que en esta pestaña tendremos dos apartados principales, el estado de la factura y los honorarios. El estado de la factura sirve para indicar si ésta se debe conformar. Si la factura se ha marcado para conformar, es recomendable que sea notificada a la persona responsable de autorizarla. También es obligatorio que esté marcada como conformada para poder proceder a su pago. Además quedarán registradas las fechas de ambas acciones y el usuario que la haya conformado. En el apartado de Honorarios, se podrá indicar el honorario correspondiente a esta factura. Para más información sobre los honorarios recomendamos consultar la video guía correspondiente. El siguiente ítem después de Complementarios, es Repercusión. Si la factura ha sido marcada en la cabecera como repercutible, terminaremos de configurar el criterio en este menú. Primero tendremos que informar el concepto de ingreso V asociado, esto es, con qué concepto aparecerá en el recibo al inquilino. Informaremos también el criterio de repercusión. Este marcará cómo va a afectar este gasto al inquilino. Recordemos que el concepto ingreso V y el criterio de repercusión se informarán automáticamente si el concepto tiene dichos datos predefinidos en tablas. Si la factura se debe cargar completamente al inquilino una sola vez, el criterio a escoger será Repercusión directa. Si la factura es un incremento, seleccionaremos el tipo de cálculo que corresponda. Para más información sobre incrementos por facturas, recomendamos consultar la video guía sobre incremento por facturas. Por último, nos podemos encontrar un caso en el que el reparto de repercusión sea distinto al reparto fiscal. Si este fuera el caso informaremos, en el apartado inferior, de cómo debe repartirse esta factura para el incremento. Si no se informa nada en este apartado, el sistema realizará la repercusión al departamento o coeficiente informados en la cabecera. En el último apartado dentro de la pestaña general del menú de la izquierda, Observaciones, se podrán añadir diversas anotaciones. Este es un campo diseñado exclusivamente para esta función. Una vez completada toda la pestaña general, podemos pasar a la pestaña Vencimientos. En esta pestaña añadiremos los vencimientos correspondientes de la factura. Informaremos fecha, forma de pago, cuenta de cobro, pago e importe correspondiente por donde se efectuará. Se podrán informar tantos vencimientos como sean necesarios. En el caso de que en el proveedor se hayan configurado los honorarios, en dicha línea de vencimiento, vendrá informado el importe de honorario. Si el proveedor tiene vencimientos predefinidos, esta pestaña se informará automáticamente. Para más información sobre los vencimientos recomendamos consultar la video guía correspondiente. Pasemos a hablar de los pagos. En la pestaña de pagos, se informarán los pagos correspondientes que se hayan efectuado. Los pagos pueden tener diferentes orígenes. Pago manual, pago mediante remesa o documento de pago, pago mediante proceso Q43 y pago mediante el módulo caja. Para más información sobre los distintos modos de pago recomendamos consultar las video guías de cobro y devolución de facturas, remesas de proveedores y liquidaciones, generación de facturas con Q43 y pagos a proveedores. Acabaremos la imputación manual de facturas hablando del gestor documental. En esta pestaña, podremos adjuntar cualquier archivo relacionado con esta factura. El gestor documental se encuentra en cualquier elemento de la aplicación. Para más información sobre el gestor documental recomendamos consultar la video guía sobre el mismo. Acabaremos esta audio guía, hablando de la imputación directa de facturas. Este método de entrada de facturas precisa de tener primero, los conceptos de gastos correctamente configurados en tablas, así como también el proveedor. Esto nos permitirá entrar las facturas con mayor agilidad. Este método de registro de facturas sirve para entrar facturas ya pagadas de manera rápida. Para efectuar una imputación directa, deberemos dirigirnos a TAF, ir a la pestaña de facturas CAN, hacer clic en el botón nuevo y abrir el sistema de imputación directa. En la pantalla que nos aparezca, deberemos indicar todos los campos correspondientes a dicha factura, el origen y la imputación de la misma. En el apartado inferior de nuestras pantallas, se indicará la base imponible de la factura, así como los porcentajes de IVA e IRPF. Se deberá también indicar el estado de la factura mediante los checks de conformada y para conformar. El importe anteriormente introducido, será el importe del pago de la factura. Los datos de forma de pago y de cuenta de cobro, se encuentran en la parte derecha de la pantalla y son datos obligatorios a cumplimentar para realizar una imputación directa. El uso de candados sirve para bloquear datos y que no los tengamos que cumplimentar de nuevo al introducir una nueva factura. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.